¿Qué vas a decir ahora? ¡Con los incomparables carnavaleros! ¡Bailando, gozando! Mírame, mírame, soy de la cocina Mírame, mírame, soy de la joya de esta Cantando, bailando, ven los carnavales Cantando, bailando, ven los carnavales Moviendo cintura, moviendo cadera Antes gozaremos en los carnavales Mírame, mírame, soy de la cocina Mírame, mírame, soy de la joya de esta Cantando, bailando, ven los carnavales Cantando, bailando, ven los carnavales Moviendo cintura, moviendo cadera Antes gozaremos en los carnavales ¡Ya llegamos! ¡A mi tierra querida! ¡Arbarazo! ¡Bambamina! ¡Guaco! ¡Lumbo! ¡Qué rico! ¡Saltas a tarifa! ¡Mucho, muyorifa! ¡A mi tierra! ¡Mucho, muyorifa! Con tu guarabla, con tu chibullo, con tu guarabla, con tu chibullo Mamando traguito, mamando chichita, mamando traguito, mamando chichita Yo contigo guaracasos, Leonardo Tofeño Pichos Siempre con Zapataría Torres, si o no Celestina Torres, que buena Hei, hei Vita ho, maita ho, maja che mo zonki, maja yi, maja yi, ja Vita ho, maita ho, maja che mo zonki, maja yi, maja yi, ja Vita ho, maja che mo zonki, maja yi, maja yi, ja Vita ho, maja che mo zonki, maja yi, maja yi, ja Vita ho, maja yi, maja yi, ja Vita ho, maja yi, maja yi, ja Agua, agua, talco, talco, serpentina Que lindo se baila con rosas, huaita de morcoya Aguila de Apurima Severo Cacha Barnabaleros con calidad Que vas a decir hermano Aguila de Apurima